El dolor prolongado afecta a la persona que lo tiene, a quien cuida y a sus relaciones familiares. Hacer cambios en la rutina familiar ayudará a todos a afrontar el día a día. Ayuda a la persona con dolor a delegar pequeñas tareas a la familia, amigos o vecinos. Es bueno reservar tiempo para hacer alguna actividad que te guste. Si alguien cercano a ti tiene dolor, habla con él. Poneros al día. Para más información, consulta a enfermera virtual.